Muy buenas a todos, aquí el Papa B8 Games en un nuevo video de... Pokémon Edición Negra Y bueno chicos, lo contaremos después del capitulo anterior Que si no vieron el capitulo anterior chicos, lo que hicimos fue capturar a un nuevo Pokémon El cual lo conseguimos en la ruta 4, si no recuerdo mal, no les voy a decir cual fue Para no quitarle digamos la emoción a la que vieron en el capitulo anterior Y también lo que hicimos fue entrarnos a la compañía batalla El cual lo que hicimos en la compañía batalla fue enfrentarnos y encontrar bastantes ítems Bastante interesantes En el piso 46 Dicho eso chicos, no se si ya lo habré puesto en el titulo, ahí me equivoque Pero el día de hoy vamos a continuar combatiendo aquí en la compañía batalla Supongo que si no lo puse en el titulo es porque vamos a pasar rápido los combates Pero si lo puse en el titulo es pues por eso Porque hoy básicamente el capitulo se va a enfocar en pasar el último piso que nos falta Porque quiero, deseo, necesito el repartir experiencia que me dijeron que se consigue aquí Una vez que vences a todos creo o algo así Pero bueno, en fin, nos dan una hiper poción Nada más comenzar el video, perfecto, estupendo, maravilloso, increíble Por más capitulos así, por favor Nada más empezar un capitulo que te regalen ítems, está bastante, bastante bien Y vale, antes de enfrentarme a este conchismay quiero ver quién tengo de primeras Vale, tengo aquí lo de primeras, el cual está bastante bien Porque quiero, deseo, necesito De evolucionarlo el día de hoy Quiero que se va de nivel, o sea, quiero que evolucione Por favor, mi trabajo es combatir con Pokémon Ya que a partir de aquí, de a partir de ese punto Creo que ellos van a estar empezando a utilizar Pokémon evolucionados Por lo cual, obviamente tienen más damage, tienen más stats Por lo cual quiero ya que mis Pokémon que ya pueden evolucionar Evolucionen ya Dicho eso, Jafar, creo que de momento lo voy a dejar ahí un poco olvidado, eh Ya después lo iré leveleando en... En combates, digamos En la hierba Porque, de hecho, me lo recomendaron Porque Jafar de momento no es muy buena idea levelearlo Porque no lo voy a estar utilizando en combates importantes Ya que como es pre-evolución me lo van a one-shotear Así que por eso, básicamente Pero bueno, en fin, vale, me sacaron Wubat El cual, si recuerdo bien, es débil al... Al mordisco, vale, me utiliza Tornado ¿Cuánto me baja? Dime que no me bocas tanto, por favor Vale, pues me da a mí que no voy a poder levele... No voy a poder levelear a Killua como me hubiera gustado Pues vamos con Isaac aquí También estaría bastante bien que Isaac suba de nivel Vale, Ruiz, no recuerdo cómo se llama el Pokémon Me gustaría investigar también a qué nivel sube Para levelearlo Vale, Tornado no me debería de bajar tanto Somos del mismo elemento 27 Bueno, me bajó 21 Por lo cual, aguanto sin ningún problema Pero vamos con un aire afilado Cerca Ya se cerca Vale, me sella el ataque, me da igual Sácale crítico, por favor En serio Bueno, vamos con un ataque rápido y ya está muerto Vale A ver cuánta experiencia 221 y 221 Vale, ya está ¿Has ganado empresario? ¿Quién sabe qué? Pues voy a ir a curar, chicos Acabo de empezar y voy a ir a curar Por lo que les digo de que quiero levelear a Killua Me apetece levelear a Killua Vale ¿Cómo se llama este Pokémon? Pidove, si recuerdo bien, ¿verdad? Este se llama Pidove 100% Pidove Pokémon A ver ¿A qué nivel evoluciona? Y el otro también me interesaría ver Cómo Shusha se llama Pero ese sí no me acuerdo Y creo que está en la Pokédex Así que voy a checar rápidamente, chicos A ver Eh, Timpole Timpole ¿Por qué ya estaba ahí? ¿Por qué Shusha ya estaba aquí? ¿Ya había checado? ¿Recuerdan que no cierro el juego tal cual, chicos? O sea, hago guardado rápido Y cuando empiezo a grabar hago cargado rápido Así que a lo mejor Ya lo había checado y no me acuerdo Vale ¿A qué nivel evolucionas, compañero? Solo me dice su nombre Pero no me dice Este Pokémon evoluciona a tal nivel Lo cual es bastante mierda Pidove Pokémon Vale Timpole evoluciona al 25 Así que de momento ese como que me da bastante igual Debelearlo, sinceramente Porque creo que no pueden pasar del 20 o algo así Del 23, algo así Pidove Al 2 Al 12 ¿Del 12? Evoluciona a tranquil Pero ya No, espérate Creo que esto es otra cosa Pero dice al 12 Que buena A ver Es que que raras wikis me aparecen No me sale el Pokémon Fando Fando Me salen otras guías Aquí está Pokémon Fando Best página in the world Best wiki Al 21 Vale Pidove tampoco sería nada mal, eh Lebelearlo O sea, Isaac G Pero es al 21 Y Kilo A es al 20 Quizá darle prioridad a Es que Pidove Isaac me inspira bastante confianza Pero me dijeron que es bastante bueno Patra También sigue cierto que otros me dijeron que porque yo ya tengo un Patra Por lo cual como que ahí tengo mis dudas existenciales Vamos a intentarlo con Isaac G Y ya está Están casi a la parte de nivel Y si logras levelear Estaría perfecto Increíble, maravilloso Estupendo Buenas Pareces un genio en potencia A investigar se ha dicho Compañera Te acabas de conocer Y ya me quieres explotar ¿Quieres que me ponga a investigar contigo? Aunque bueno Si es una indirecta De que quieres que esté siempre a tu lado No me quejo Y me pongo a investigar contigo Hasta la muerte Vale, me saca un Muna Vale, quizá haber sacado a Kilua de primeras Oye, ha estado bien Alerta de Muna Air afilado Vale, vamos con un air afilado A ver cuánta le bajo Especial X No me jodas No me jodas La aguantará a Isaac No estoy muy seguro Voy a ver cuánta defensa especial tiene Y fue crítico Aunque la aguante Me da a mí que lo mejor es cambiar Vamos a cambiar a... A nadie no porque es el tipo lucha Vamos a cambiar a Mai Esos dos me inspiran mucha confianza Ya la di, no puede Ni de broma Vale, lo intimido Lo cual da bastante igual Vale, luz lunar Se cura un poquito Ok, no hay ningún problema Y... A ver, derribo cuánto baja Pero es que me da miedo que me mate No sé cuánto le voy a bajar No me voy a bajar Obviamente a tal punto de matarme yo Pero me refiero a él No sé cuánto le va a bajar Tiene el ataque bufadísimo Vale, 48 Vale, cerca Me sella una habilidad No sé muy bien cuál me sello Pero bueno Creo que voy a ir con otro derribo Si es que puedo Efectiva Bueno El lado positivo es que no me daño Eh, pero creo que ya no puedo utilizar Ahora derribo, ¿verdad? Ah, pues sí Entonces que me sello Se supone que me sello una habilidad ¿No? Hipnosis Pero mi que evita el ataque Oh, pero conchito Eres el elegido Vale Utilizamos placaje Y es emuna Debilitao 175 puntos de experiencia 204 Y has ganado a científica Valeria Los resultados Se muestran un nivel altísimo Alibaba gana 960 Pokedolores por vencer Vale Next Buenas Vamos rápido No quiero perder nada de tiempo Eh, no me suena tu cara Por ahí viene la ciencia Échame una mano Nel compañero Ya le prometí ayuda A tu compañero de aquí al lado Bueno, más que prometerle ayuda Ya le prometí Que nos casaríamos Y tendríamos tres hijos De manera indirecta Pero bueno Vale, me sacan un Sewaggy Lo cual está genial Porque Seguro que este Isaac G 2 OP Se lo va a cargar Con un aire afilado Que le va a sacar un crítico Todo guapo, ¿verdad? Vale, directo No sé qué hace de eso Pero bueno No me preocupa Porque debería mandarlo No fue crítico, ¿verdad? No, no fue crítico Ya aún así le bajé bastante Vale Ese es más rápido Ya está muerto Es muy eficaz Un golpe crítico En serio Bueno, no pasa nada Vale Isaac G Ha ganado 435 puntos La experiencia Y se va al nivel 18 Nada mal Nada mal, compañeros Ataque 24 Defensa 26 Ataque especial 17 Defensa especial 18 Y velocidad 27 Isaac G Quiere aprender el movimiento Respiro Eso sí que es bastante interesante Aterrizar sobre la superficie Para descansar Recuperar hasta la mitad Del total de sus pe... Bueno Lo recordaba más chido La verdad 40, 100 Le voy a quitar esto O malicioso Le voy a quitar malicioso Es que Isaac nunca lo voy a utilizar Para debuffar No aguanta nada Nada más va a ser un debuff Y se va a tener que ir Este con Chismay tiene que ir Lo más glass cannon posible Pero bueno Me da 960 pocket dólares Lo cual está bastante bien Y vamos por el siguiente enemigo El siguiente oponente El siguiente rival Justo cuando pensaba Tomarme un descanso Y apareces tú ¿Y por qué me eches la culpa a mí, compañero? Si tú estabas aquí AFK Esperándome Vale ¿Qué Pokémon me saca? Me saca nada más y nada menos Que un Pantheon Pokémon de tipo fuego Vale También voy a aprovechar Para sacar a Ruiz Y subirlo de nivel Porque aparte Este con Chismay Me da bastante miedo Yo tengo que me va a guan-shotear Así que vamos a sacar a Ruiz Y ya está Es que estos con Chismay Son bastante fuertes Bueno A mí me da la sensación De que son relativamente fuertes Calcinación Vale Me debería de bajar Mierdes Me baja de 53 a 48 Caca Vale A ver si mi Ruiz Ese lo guan-shotea Vale Bota eso En serio Dime que le bajas Más de la mitad Gua En serio Lo dejas a un pese Bueno No pasa nada Porque ya debería de morir A ver si se activa mi ítem Vale No Gua Pero evita el ataque Perfecto Vale Otro rayo burbuja Y ahora compañero Ruiz Puedes descansar en paz Ruiz ha ganado 180 puntos de experiencia Y aquí ha ganado 189 puntos de experiencia Y ya estaría Procede a dormir Mi compañero Ruiz Empresario Tommy Y ahora a fansash Vale Cambiar un Pokémon Le vamos a sacar A nuestro Ahí está Y El cual debería de Guan-shotearlo ¿Verdad? 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 Aire afilado Le vas a sacar un crítico ¿Verdad? Yo sé que quieres sacarle un crítico Eh, no fue el crítico Vale Mordisco Me baja 10 Vamos con otro aire afilado Le sacas crítico Conchitumaya Tienes hitos de crítico Estoy utilizando Uy Casi la juego Estoy utilizando Estás utilizando una habilidad Que tiene posibilidad de crítico Y no sacas crítico Pero compañero Y aparte tienes una estrellita En tu nombre Que eso da 0.1% Posibilidad de crítico Más Deberías haber sacado Crítico Pero bueno Aquí en aire afilado Vas a sacar crítico ¿Verdad? Tú lo sabes Yo no sé Todo el mundo lo sabe Ah, pues no Vale 378 puntos de experiencia Y sube al nivel 19 Nada mal Vale Un Pampor Pampor Es el de tipo agua Así que podemos sacar a Jafar Vamos con Jafar Why not Ya lo one shot Vale Vamos a empezar Con un drenadoras Eso de que le De que le meten las drenadoras En su cabecita Se ve muy feo No lo voy a superar Yo lo veo horrible No sé ustedes como lo ven Pero yo lo veo horrible Vale De 51 a 45 Y a ver cuánto me curo Me curo nada más y nada menos que Estoy con vida Perfecto Vale Látigo sepa Está bien Listo el agua Me vuelve a bajar 6 Me curo 6 Así que Perfect combat Y si la wea Ya se Pampor Ya debería estar muertísimo Por Que soy más rápido que él Por lo que vimos Ya está Muerto Es muy eficaz El Pampor El enemigo se ha debilitado Jafar ha ganado 359 puntos de experiencia Has ganado el empresario Tommy Que bien te ha venido este encuentro Algo va a ganar 1520 Pokedólares por vencer Es un montón Que wea Vale Eeeh 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 Si Está bien el team Buenas Tienes la persona Que me encontré en la entrada Si compañero Soy yo Y vine a reclamar Mi repartir de experiencia Por favor Sea tan amable De dármelo Ya está lo logro Que hayas llegado hasta aquí Sin embargo Yo soy el más fuerte De este edificio Acertaste También soy el presidente De esta empresa Prepárate Ahora tendrás que luchar Contra mí ¿En serio se viene a combate Contra este conchizumai? Bueno No me quejo ¿En serio eres tú El presidente de esta empresa? Pero compañero ¿Por qué me has disfrazado así? Vale Me salta un Trubish Vale ¿Qué tipo es Trubish? ¿Truish? ¿Se llama? Trubish Pokémon Es de tipo Veneno Debilidad Tierra Psíquico Contra que es fuerte El veneno Veneno Es fuerte Versus Versus Hada Planta Y ya está Ok Pues Es que no sé Si va a tener Ataques de tipo Tierra Me da la sensación De que puede tener Ataques de tipo Tierra O roca ¿Verdad? Vamos con Aladín Aladín me inspira Bastante confianza La verdad Si nada más Es de veneno Tierra Aladín Que es de tipo Juego Lucha Creo que no debería De tener ningún problema Juegas tóxicas Vale Mientras no cambie Creo que no hay ningún problema Si recuerdo bien Vamos con un nitrocarga A ver cuánto le baja Doble bofetón A ver cuánto le baja Eso Cuatro Ocho Ah vale Que hace varios ataques Doce Dieciséis No me jodas Veinte ¿En serio? Esa suerte Compañero ¿Dónde vas con esa Luki? Yo quiero un poquito De su suerte Vale Nitrocarga Le baja bastante bien Una pena que no la haya logrado matar Pero bueno No pasa nada Vamos con un Con otro nitrocarga Vamos a bufarnos a full Para que el siguiente Pokémon Ya también se lo cargue Este Pokémon Si es peligroso Uy No le sacó crítico Bueno no pasa nada No pasa nada Me utiliza residuos Vale me envenena Vale no me envenena Vale y ahora Tengo la vida en amarillo Así que ahora Mi damage Es bastante más potente aún Así que a ver Que Pokémon me saca Si no me saca alguno De tipo agua Yo creo que continúo con Aladin Aunque gane mucha experiencia Aladin Pero bueno no pasa nada 199 puntos de experiencia 209 puntos de experiencia Y me saca nada más Y nada menos Que un Minchino Minchino Pokémon Que es un Minchino Oh pero una hueá Que un Pero es de tipo normal Por lo cual Lo voy a one-shotear Seguir luchando Dudo que me one-shotee ¿Verdad? No me one-shoteas ¿Verdad compañero? Bueno que en cualquier caso Si Aladin muere El cual esperemos que no Tengo bastante vida Me dijeron que Que el Pokémon que conseguí En el capítulo anterior Es bastante potente Para cuando Aladin muera Que no es Para nada una mala idea Ponerlo Uff Gran encanto Me enamora En serio Cosquillas Que hace cosquillas Me baja algo Pero que me baja Vale el ataque La defensa Bueno estoy enamorado Me bajó el ataque La defensa Yo creo que es un muy buen momento Para cambiar a Miki Miki aguanta Miki es chido Miki es good Y aparte intimida Así que está bastante bien Guau El veneno Cierto el veneno Cosquillas Vale me baja Defensa Me baja Ataque El cual me da bastante igual Mientras no me hubiera atacado Todo bien O sea no me atacó Así que todo bien Espero no sea más rápido que yo Vamos con un golpe roca Es más rápido Doble mofetón Vale me baja un poquito Me baja como de dos Me baja cuatro Vale solo fueron dos golpes Uy donde hubieran sido cinco golpes Donde hubieran sido cinco golpes compañeros El minchino enemigo se ha doblitado Y ya está Se va mucho para su casa Miki 03 ha ganado 181 puntos de experiencia Alain ha ganado 181 puntos de experiencia Y ya está Has ganado al limpiador severino Compañero déme mi repartir experiencia por favor Eres algo fuerte Algo 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 Compañero que acabo de destrozar a toda tu empresa Como que algo fuerte Me gusta conocer a los que vienen aquí Por eso me hago pasar por el señor de la limpieza Me la paso genial Tienes una pequeña muestra de agradecimiento Hacértela por favor Alí va obtenido repartir experiencia Es justamente lo que venía a buscar compañero Así que obviamente lo acepto Encantado Si les da un Pokémon repartir experiencia No hay experiencia incluso sin combatir Eso es Viene muy bien para entrenar Pokémon débiles O Pokémon que no quieres utilizar Como en este caso vendría siendo Eh Nuestro compañero Killua Además ni siquiera tiene ítems Killua Así que viene bien Vale Ya estaría Hemos pasado Eh La compañía 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 batalla Así que procedamos ahora A buscar a los Brick Dancers Compañeros ¿A qué piso quieres ir? A la planta base Vamos a curar Y vamos a buscar Como digo a los Brick Dancers Y yo creo que ya Ahí dejo el capítulo de hoy ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo 16 minutos De hecho ni siquiera sé Si me va a dar tiempo De encontrar a los Brick Dancers Pero bueno Con encontrar a los Brick Dancers Y ya en el siguiente capítulo Continuar la historia Soy feliz Es que esta ciudad es enorme Hay un montón de cosas por hacer Lo cual me hace muy feliz Sinceramente Pero aquí no está Ahora que lo pienso El gimnasio Pokémon Yo creo que sí ¿No? Aquí anda hasta el gimnasio Porque esta es la nueva ciudad Y dijeron que El conchismay este Que me ayudó en el bosque Estaba literalmente Como a la vuelta de la esquina O algo así Me dijeron Vale Vamos a acelerar Para avanzar rápidamente Por esta ciudad Pero compañera No me estorbes por favor Aquí ya entré No No he entrado aquí Aquí habrá un Brick Dancer No Pero hay una niña aquí Solita Cuando tengo ganas De decirle a alguien Que me tienen hasta las narices Vengo al mar Y me desahogo gritando Cuando estoy sola Claro Compañera Nadie está solo En esta vida Es el barco negro Que va y viene Le pregunto ¿Qué esconde? Droga compañero Eso esconde Vale Vamos a buscar A los Brick Dancers Pasó de estos Que son como secundarios Guau Ahí cometí un pequeño fe Solo que hay unas Que sus Sprints me gustan Y por eso sí hablo con ellas Ya sé que tanto las personas Como sus Pokémon Están destinados a encontrar A su pareja Eso me decía mi hermanita Cuando se casó Y creo que tenía razón Oh Pero que bonito Las personas cambian mucho Según donde vivan ¿Verdad? Y tan solo con mudarse A otro lugar Las normas y la manera De pensar cambian Que curioso ¿No crees? Se llama adaptación Compañera Oh no Brick Dancer ¿Qué quieres? ¿Un grupo de baile? ¿Que me puedes presentar A alguien del grupo? Ah bueno Antes que nada Tendremos que echar un combate ¿No? Se me dan bien Las clases de baile Pero las de Pokémon también Vale Si dejé a Ahí está aquí de primeras ¿Verdad? Espero que sí Vale Me saca Nada más y nada menos Con Panthior Vale Eh No sé si debo de tener miedo Vamos con Ruiz Es que Ruiz Le hace counter Así no me arriesgo Me mato sin ningún problema Sin ninguna preocupación Y todos felices Vale Me bajó un montón Me bajó 20 veces Ojalá No me saqué el crítico Con otro mordisco Calcinación Vale Eso me baja Caca Y soy más rápido que él Así que vamos con otro rayo burbuja Y ya estaría Pero que me haya bajado tanto Me da bastante miedo El tema de los críticos Me da muchísimo miedo Me da la sensación De que en una Voy a estar debufado Bueno debufado Con 10 PS Menos de lo normal Y ya con eso Me van a one shotear Me da mucho miedo eso Pero bueno Se me ha olvidado Completamente Ya me acuerdo Me uno al grupo de baile Concentración Concentración What the fuck Ok Siguiente No voy a ir a curar O sea no Buenas La próxima vez Sin falta La próxima vez Me voy a comer un Porcelado Yo quiero uno Yo quiero un helado Con chismay No sé que es eso Pero yo quiero Sale del centro de estadística Siempre con ganas De saber más y más Vale Aquí me suena que hay Como un tipo de encuesta O algo así Te van a regalar algo Puede ser Yo quiero luchar Contra otro Brick Dancer Bueno no Vamos a hablar con esto Si yo dejo aquí El capítulo de hoy Y ya mañana buscamos A los otros dos Brick Dancers Muy buenas Los saludos son importantísimos ¿Te gustaría decirme ¿Cuál es tu saludo favorito? Sí Hola Ya está Bueno pues espero Que me enseñes Un saludo muy guay La próxima vez Hola Supongo que normalmente Te das gracias a los demás Cuando toca ¿No? Anda Aquí hay una Pokéball Toma para ti Oh pero que sujeta Tan amable Muchas gracias Oye Espera un momento Cuando los demás Usan algo por ti Debes darle las gracias ¿Sabes? Aunque sea por cosas Que parecen sin importancia Siempre hay que ser agradecido ¿Cómo das tú las gracias? A ver Enséñamelo Gracias Pero con un punto Ahí super frío ¿Dónde está el punto? ¿No hay punto? Gracias Terrible frío ¡Qué expresión tan hermosa! Le llega a una del corazón Cuando alguien haga algo por ti Asegurte de dar las gracias Es algo muy importante en la vida Pero con un punto chicos Ahí se lo tienen que decir todo frío Gracias Y ya está ¿Qué les gusta a los demás? ¿Qué es lo que está de moda? ¿Nunca te has parado a pensar en esas cosas? Esta es la sede del centro de estadística Estás en la sede Perdón Proporcionamos datos concentrados A aquellos que Como tú Se pasan por aquí buscando información Me parece que tú eres una persona muy curiosa E inquisitiva Lo veo en tu mirada ¡Ya sé! Te voy a nombrar miembro especial del centro de estadística Alibaba es ahora miembro del centro de estadística ¿Cómo por qué? Lo que tienes que hacer es muy sencillo Se trata de ir haciendo sondeos Primero Yo te encargo un sondeo En el radar de sondeos Selecciona el que quieras llevar a cabo Cada vez que te cruces con alguien El radar recogerá los datos Y tendremos una recompensa por los sondeos que realices Claro ¡Adelante Alibaba! Estoy seguro de que harás un muy buen trabajo ¿Qué quieres hacer hoy? Encargarme de un sondeo Informar sobre un sondeo Solo me he pasado a saludar ¡Ah! Vale Tengo que hacer tantas horas extra en este trabajo Que casi no tengo vida social Pásate por aquí de vez en cuando Y hablamos un rato ¡Bolude! Acabo de conseguir trabajo Así porque sí Yo entré aquí con ganas de saludar Y terminé consiguiendo empleo Perfecto ¡Hola Alibaba! ¿Cómo vas con los sondeos? Voy empezando Le estoy pidiendo a todos los miembros del centro de estadística Que respondan a una encuesta ¿Te importaría contestar tú también si tienes tiempo? Vale Empecemos con la encuesta sobre tipos de personas Compañera No dije que sí ¿Cuál es tu afición? Deporte, lectura, música, cine, viajes, cocinar, pesca, videojuegos ¡Ya veo! ¡Ya veo! Siguiente pregunta ¿Cuál es tu profesión? Estudiante, oficinista, programador, freelance, funcionario, sus labores, artista, trabajo temporal Sí, supongo que trabajo temporal sería actualmente en mi vida En lo que empiezo a estudiar Así que no sé yo cuál sería Trabajo temporal ¡Ya veo! ¡Ya veo! Bueno, pues ya hemos terminado Muchas gracias por tus respuestas Toma, puedes quedarte una copia del cuestionario El sondeo, tipos de personas Se ha añadido a tu radar de sondeos A ver, ¿cuántas encuestas te quedan por contestar? ¡Ah! ¡Ocho más! Ya que estás aquí ¿Por qué no contestas a otra encuesta? No, gracias Porque ya tengo que dejar aquí el video de hoy Si quieres contestar a más encuestas ¡Avisame! Y pues ya estaría chicos Espero les haya gustado este nuevo capítulo de Pokémon Edición negra Y ya voy a dejar esto Como digo por aquí Ya sin extender más el video Porque esto ya duró 22 minutos Y no quiero que dure más Porque sería un problemón Porque tengo que ir a grabar más videos Y ya estaría Espero les haya gustado este nuevo capítulo Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!